Bueno, pues último día de feria. Último día de feria y última feria de militar. Paso mañana, día 9 de mayo, a las 12 de la noche, ostentaré la categoría de libertad, después de 24 años de servicio. Bueno, pues todo está mal. Ahí está también en el final, ahí está en Carranza. Madre mía. Ahí donde está ahora en la parte, en el servicio de ahí. Los chalos, este que tiene más años que en mí. Bueno, vamos a pagar a feria. Sí, vamos. Ahora puedes hacer un paneo de toda la parte de la avenida. ¿Qué es la desdificación? Tengo 10 años. Llevo aquí... No, yo no puedo, quizás. ¿Eso? ¿Es difícil? 10 años tienes. No, no lo voy a pagar, está ahí. Lo voy a pagar, vale. Estoy con el avión. Y su... Bueno. Y su curro, mira ahí, la bandera. Mira ahí, la bandera. ¿La bandera ahí? La bandera, el avión, que no sé qué avión es. Creo que es un F-18. Pero no lo sé. No, no lo creo. No puedo vivir. Por la... Bueno. Pues ya vamos a venir a la feria. Desde el último día. Vale, ¿cómo está? Bueno, pues vamos a cerrar la feria. ¿Con qué? ¿Con la final? Bueno, la calle Infierno. Hay que meter los vehículos de ASOS. Por la pantallita. Mira, se han ido todos los caballitos, ¿no? Ah, no, todavía quedan caballos, mira. Mira, todavía quedan caballositos. Mira, la calle corta. Y el puerto. Los churros, los chocolates. La rueda de calentino. Está lleno, ¿eh? ¿Quieres un pelico? Sí. Vamos a tomar un pelico. El vino de rigor. Vamos a ir a los baños. Un montón de gente. Un montón de gente. Es de la zona de... De... De Aragón. El agua para el molino, para el estómago el vino. Más vale beber vino que aceite de ricino. Bueno, bueno. Esto lo veo para ahí para el catarro. El catarro con el jarro. Voy a pedirle otro... Tomarquillo. Vamos a la participate. Vamos a la loria grande. Lo es montado. Sí. Tengo una buena cara. Hacemos un video de 선�iví. De Guay. ¿A dónde está? La mara loria. La mara. Hola barbacoa ahí. Gracias.